Muy bien, ahí estábamos viendo sobre tenencia responsable y esto que podés hacer la denuncia, tenés que ser mayor de 18 años para hacer la denuncia y obviamente transmitir esto que está ocurriendo tanto en tu barrio tal vez, en la calle o donde sea pero está bueno que empecemos a tener en cuenta que los animales son seres Por favor, claro, si vas a tener un perro, hacete cargo, por favor No andes maltratando a otros perros que no se sucede tampoco Mejor no quemo a gente porque lo podría sentir No, 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 oiga, oiga, no a la vida Si vas a tener un perro, hacete cargo, por favor, no lo dejes ahora solo Muy bien, bueno, vamos a nuestros siguientes invitados Pero estamos como locos, con el timbre, nos tocan el timbre, el timbre, el timbre Pero qué cosa, muy bien Le damos la bienvenida, ya los estamos viendo, los estamos viendo Los estamos viendo, muy bien El proyecto de saxofones Luna Azul Y vamos a presentarlos, tenemos aquí a Sara María, un fuerte aplauso por favor Fuerte aplauso, desde Colombia nos visitan Así es, somos internacionales Compatriotas latinoamericanos Amalia, fuerte el aplauso Daniela, fuerte el aplauso Sara y Gabriel Bueno, muchas gracias Gabriel que las está acompañando, no es de cuarteto, pero son las cuatro chicas Bendito tú eres entre todas las mujeres Muy bien Bueno, ¿cómo están? Primero bienvenidas a la Argentina, al sur ¿Conocían esta zona, la Patagonia? No, no la conocíamos No, no la conocíamos Qué lindo, me encanta su acento Sí, me siento internacionales Sí, me siento internacionales Sí, no, no, aparte es muy amistoso ¿Cuál es la comida así más tradicional de tu país? La comida más tradicional, pues hay muchas, como Colombia es tan grande y se divide en tantas regiones Está el pescado en la zona de la costa Bien Está la bandeja paisa, que son fríjoles, arroz, varios granos ¿Trajieron? Acá No, trajimos dulces ¡Dulces! ¡Dulces! ¡Dulces a la chica! No, no, no ¿Qué están comiendo entonces? Por acá otras cosas diferentes Otras cosas Bien Cuéntenos un poco de este segundo encuentro, segundo, ¿no? Sí, segundo encuentro patagónico de saxofonistas Bueno, ¿cómo fueron convocadas? ¿Cómo llegaron hasta acá? Bueno, llegamos hasta acá por la invitación del maestro Gabriel Exacto Exacto, Ale, estuvimos en San Martín, estuvimos en Neuquén Ciudad, ahora en Roca Y próximamente el viernes estaremos en el encuentro patagónico de saxofones de Villa Regina En donde tendremos un concierto el sábado a las 9 horas En el Colegio María Auxiliador Y la clase maestra que se llevará a cabo el domingo sobre ritmos tradicionales colombianos Me encantó María, ¿es la primera vez que vienen para esta zona? Sí, es la primera vez ¿Y a Argentina ya bienvenida? No ¿No? La primera es para todos Sí Muy bien, ¿y qué tal? ¿Cómo viene ahora? Pues nos ha parecido genial, los argentinos son personas muy sociables Nos han recibido de una manera súper especial, nos han tratado súper bien Muy carismáticos la verdad Bien, bueno, estamos dando buena imagen Bien Me gusta Cuéntenos un poco de este cuarteto de mujeres saxofonistas ¿Cómo se forma? ¿Cómo comienza este proyecto Luna Azul? Pues bueno, nosotras pertenecemos a la banda sinfónica del municipio Entonces allá fue donde crecimos musicalmente Y hace dos años decidimos hacer el cuarteto Pues como un ensamble, como para mirar Y ya como que nos gustó como sonaba, como nos acoplábamos todas Entonces seguimos Seguimos y ya llegamos hasta acá Bien A Sara también le quiero preguntar Bueno, deben ser realmente muy buenas Porque salir del país donde están y venirse a otro país Realmente, o sea, deben tener un repertorio importante Más o menos, el estilo de qué De qué música tocar, obviamente a través del saxofón Bueno, nosotras interpretamos más que todo folclore colombiano Pues porque es lo nuestro, porque es lo que uno más siente Lo que más le llena el alma a uno de alegría, ¿cierto? Y también interpretamos tangos Pues tratamos de hacerlo de la mejor manera Jazz, porque el saxofón es muy representativo del jazz Y pues sí, básicamente son esos ritmos Y también clásico ¿El folclore, digamos, colombiano con el saxofón? ¿Es algo que no necesitaba? Claro, me gustaría escucharlo, sí Pues el saxofón se utiliza mucho en la música popular colombiana Ah, bien Y entonces, pero así como cuarteto, como tal, casi no Pero suena muy bien, pues gusta mucho Y llena mucho el alma de alegría toda la música colombiana Se lo dejo al maestro Sí, el maestro Gabriel Bueno, contanos un poco cómo se viene este segundo encuentro en Villa Regina El saxofonista, cómo se fue armando Bueno, en principio El encuentro tiene un ítem O un leitmotiv Que es compartir con estudiantes de todos los niveles No apunta a un nivel profesional solamente Sino que puede ir aquel que está recién empezando también Y va a tener la oportunidad de tocar Junto con, tal vez, estas chicas que están acá O con los otros profesores que van a estar presentes Este año decidimos hacer Que también participen profesores patagónicos Que no sean siempre que vengan gente de afuera Para poder hacer una buena conexión Un buen intercambio Va a haber un profesor de Neuquén De la Escuela de Música de Neuquén Que es Sergio López Y eso va a ser el viernes a la tarde Y el sábado a la mañana Van a estar las chicas con su clínica Sobre el folclore colombiano Y el sábado a la tarde Va a estar Eduardo Prado Que es de acá de Roca Dando su clínica también Muy bien La propuesta es que se acerquen Si quieren saber en dónde anotarse O con quién, a quién llamar Lo organiza a través del municipio de Regina De la Dirección de Cultura Y hay un mail que se llama saxofonpatagonia.gmail.com En donde se pueden anotar Pueden pedir información Se pueden inscribir Y si quieren ir No hay que pagar antes Se puede pagar en el momento En el comienzo Hay que depositar el dinero antes Ni nada de eso Porque por ahí Alguno decide a último momento no ir Y no tiene que ¿Hay que ser saxofonista para ir? ¿Hay que saber sobre la música? ¿O uno va a aprender y puede ir cualquier público? Bueno, es complicado ¿En qué me dice acá? Sí No, en este caso Es abierto a todo público Pero no va a poder Tal vez Participar en forma activa En los seminarios Bien Está bien Estamos gestionando un poco más específico En los conciertos Claro, va a haber conciertos ¿Cómo es el itinerario de los conciertos? ¿Cuándo tocan ustedes? El concierto va a ser el sábado A las 21 horas En el Colegio María Auxiliadora Va a estar muy bonito Y queremos invitar a todas las personas Para que nos acompañen Y disfruten un poco de nuestro folclor Y conozcan un poquito Y compartamos cultura Bien ¿Se van a quedar más tiempo Después del concierto? Obviamente las clases Y los flores van a hacer ¿Se vuelven ahí nomás? ¿Cómo hacen? No, luego ¿Cuándo es el regreso de ustedes? ¿Dónde las vas a mandar? No, nos quedamos Nos quedamos ¿Cuándo es el regreso de ustedes? Luego de Villa Regina Nos dirigimos otra vez a Neuquén Ciudad A otro concierto Es domingo A las 9 horas también En la Escuela de Música En la Escuela de Música de Neuquén ¿Y después se quedan o no? Nos regresamos para Buenos Aires Vamos para Buenos Aires Pero el martes El martes en la mañana A conocer A conocer A conocer A conocer Sí Coma, hace un buen asado Toma, hace un buen vino ¿De qué parte de Colombia son? Que no les pregunté Cerca de Medellín Cerca de Medellín Cerca, una hora de Medellín En un municipio Que se llama La Teja Y por último Una información que le va a interesar A todos los hombres A toda la platea masculina ¿Tienen novio las chicas? Un noviecito argentino A ver, empezamos por acá ¿Novio? No Muy bien ¿Novio? No ¿Novio? Sí Ahí la pijó ¿Novio? Un coso Como le dicen acá Un coso Un coso Un juezito Un juezito Muy bien Chicas Bueno Pará, hay que preguntar maestro No, pero maestro Es la que no la vamos a llamar Bueno, bueno Yo estoy casado Están casados Muy bien, listo Ya está toda la información Chicas, bueno Y felicitaciones también por Colombia La campaña que hicieron en el mundial Que se vivió Se vivió la fiebre mundialista ¿No? Vi los festejos Muy bueno Claro Encantó James, James 80 millones creo que le vendió El pobre, sí Hay hermandad latinoamericana Sí, ¿no? Nos quieren Nosotros Mucho Nosotros también a los colombianos Nosotros también Sí, es verdad Bueno, el fuerte aplauso para los chicos Gracias Gracias a ustedes Qué lindo Me sentí así como En otro país Qué lástima que no los escuchamos En el programa Pero vamos a ir el sábado Ah, estamos sonando la música No, nosotros acá no tenemos el retorno Bien, pero ahora Sí, nos vamos a despedir ¿Nos vamos? Con las chicas acá Les mandamos un gran abrazo a Colombia Sí, que nos están viendo Y esperamos que Nos pueden ver por la web Porque esto es por online Sí Así que nos pueden ver, chicas Espero que nos hubiera dicho a la familia Bueno, no importa Vezes Eh, bueno Nos volvemos a encontrar Entonces mañana A las 14, Romy Como todos los días Gracias Aquí en Reina TV Chau Chau, Pau Señora, un placer Como cada día ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.